No, pero hay mapas que están hijos de perra, no? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Esto es lo único! ¡La mera triple, culiao! ¡No! 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 Uy, la mea matanza loco que me estoy haciendo Uy, loco, y me maté a dos más Uy, uuuh, cacha La mea cacha, loco La mea cacha, culiado Uy, pero loco, me pitean la mea cacha, weón Me pitean la mea cacha, culiado, loco ¿Cuánto quedé? Cacha, cacha